Comienzan a revertirse los ingresos percibidos por concepto de exportación. El nuevo deshidratador será otra forma de aprovechar el chile habanero cuando inicie la cosecha. Nosotros lo hacíamos a través de un productor independiente. Y a partir de este año, como hemos tenido una demanda en el mercado, hemos decidido montar nuestro propio deshidratador. Nosotros hemos comenzado con las producciones de cúrcuma. La cúrcuma deshidratada tiene una buena aceptación, pero también queremos incursionar en el tema del ají picante deshidratado. También en condimentos probaron. Media tonelada fue vendida a la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Hay demanda del deshidratado de ají picante que venden fresco a Europa, Canadá y Holanda, aportando el mayor volumen de ingresos por exportaciones de la empresa agroindustrial Cítrico Sarimao. Ha aumentado los rendimientos y las áreas de cultivo a partir de que el chile habanero tiene una característica y da un alto valor agregado como una producción a nivel de empresa. Nosotros este año sembramos 5 hectáreas y estamos aumentando para el próximo año la siembra de las mismas. Varios países de Latinoamérica y Europa mostraron su interés durante la primera Feria Internacional Exposur 2023 en septiembre pasado, donde la entidad del municipio Cienfueguero de Comanayagua concertó 18 intenciones de negocios. Con empresas brasileñas y con algunas empresas españolas, mexicanas, principalmente estuvimos trabajando sobre la exportación de carbón. Exportamos alrededor de 400 toneladas de carbón al año. También estamos buscando líneas de envase para poder desarrollar nuestras producciones. Nos encontramos trabajando en mango para garantizar mayores exportaciones el próximo año y aperturar nuevos mercados. Lo estuvimos haciendo con clientes mexicanos que están interesados en vender el mango nuestro como fruta fresca. Además de darle valores agregados en la industria, nosotros a partir de las exportaciones que hemos hecho, sobre todo de carbón vegetal y ají picante, hemos podido adquirir dos tractores, que estos tractores nos benefician en dar cumplimiento a los planes de siembra y de producción. Estamos tramitando la importación de algunos fertilizantes que a corto plazo darán sus resultados y bueno, lo estaremos utilizando en el programa que tenemos comprometido en la campaña y para el plan 2024. Con la hoja de la piña, la carbonilla y el mango fresco, buscan ampliar los mercados desde esta empresa municipal, entre las gestiones de comercio exterior más sólidas de la provincia y cuyas utilidades invierten en el rescate de unas 1.200 hectáreas antes de cítricos, ahora dedicadas al programa de la soberanía alimentaria. Ismari Barcia, Notisur.